Un golpe de calor es tener una exposición al sol de manera prolongada y alcanzar una temperatura corporal de 40 grados. Las recomendaciones son disminuir esa temperatura de 40 grados a 39 grados de temperatura y para eso se pueden tomar medidas físicas como poner compresas frías, como rociar con agua fría a una temperatura de unos 15 a 20 grados para disminuir esa temperatura, beber agua abundantemente y para deportistas y pacientes jóvenes no realizar el ejercicio físico en horas centrales con temperaturas elevadas y hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio y bueno, básicamente una adecuada hidratación y evitar la exposición en horas centrales.